Nosotros tenemos el mismo derecho que todos los canarios y lo que no puede ser es que a nosotros nos pesen y a la Gomera de la Palma no nos pesen. Con el hierro pues hay una persecución en el tema del peso de los camiones, que tú llegas al muelle y no puedes embarcar porque hay overbooking. Pues no, porque yo viajo todo el año, yo tengo mis reservas hechas.